Una imploración, perdido sin, se escapó ¿Qué fue de Chelo Silva, la reina del arrabal? La primera mujer que se atrevió a cantar contra los hombres Hija de padres mexicanos, Consuelo Silva, mejor conocida como Chelo Silva Nació el 25 de agosto de 1922 en Bronzeville, Cameron County, Texas, Estados Unidos Desde pequeña descubrió sus dotes artísticas Las cuales compartió en concursos de canto y en varias estaciones de radio norteamericanas Mientras que en su adolescencia cantó tanto en la escuela como en la iglesia Sin embargo se puede decir que inició realmente su carrera como cantante Colaborando en un grupo local llamado Orquesta Típica Mixteca A finales de la década de 1930, sin imaginarse que encontraría el amor Cantó en un programa de radio presentado por el que sería su marido El locutor Américo Paredes Luego continuó su carrera cantando en el Corpus Christi Texas Continental Club Convirtiéndose con tan solo 17 años de edad en la cantante referencial de los centros nocturnos fronterizos de Texas Posteriormente trabajó en los bares que existían por toda la calle 9 Desde Hidalgo hasta Matamoros en el estado mexicano de Tamaulipas En 1952 firmó con discos Falcon en McAllen, Texas Y grabó más de 70 títulos para ellos Y con la ayuda del sello mexicano Peerless Sus discos se distribuyeron por todo México Obteniendo varios éxitos y reconocimiento internacional Mientras cantaba en el bar Las Dos Repúblicas en Tamaulipas Unos representantes de la entonces disquera CBS Columbia Internacional Se la llevaron a la Ciudad de México Para invitarla a grabar boleros y música bohemia Grabando con ellos a partir de 1955 Convirtiéndose así en una de las cantantes que más vendió discos En toda la República Mexicana y América Latina En la década de los 60 Chelo Silva sacó a la luz el tema Cheque en Blanco Canción que resultó ser una bomba en esos años Incluso llegó a ser considerada el himno de las mujeres Por aquellos años también se atrevió a cantar en una sociedad Con mucho mayor recato que el actual La estrofa Dios mío dime tú que puede suceder si tengo dos amantes Dentro de la canción titulada ¿Cuál de los dos? Mientras que en su canción llamada Arrastrate Le dice a un hombre que la engañó Te aplastaré como un gusano Y ya después te enterraré en el pasado La venganza será de mí Y ahora vas a pagar por todo lo que sufrí Como perro suplicarás Causando gran escándalo entre muchas personas de esa época Por aquellos años Chelo Silva además hizo popular la erótica canción llamada Sabes de qué tengo ganas Así como Besos callejeros En la que la cantante toma el papel de una prostituta Que con afecto hace reclamos a su proxeneta En melodías como Te la voy a recordar Respeta mi dolor La huella de mis besos Perla negra Ponzoña Amor de la calle Perdámonos De qué presumen Y borracha Entre otras Chelo Silva Reivindica a un tipo de mujer Que para nada corresponde A la figura pasiva y complaciente Que era el modelo ideológico De aquellos años Es así que Con esos temas Chelo Silva Se colocó como pionera en cantar En contra de los hombres Como lo hacen en la actualidad Paquita la del barrio Y otras más Chelo Silva Alzó la voz para contar Y cantar Los asuntos de las mujeres La infidelidad masculina El desprecio El ruego El dolor El amor traicionero Alzando su voz En los desquites La valentía femenina Y la ruptura de los modales La cantante a lo largo de su trayectoria Lanzó discos como La huella de mis besos De 1963 La reina tejana del bolero Amor aventurero Y ya me voy De 1979 Entre otros Llegó a grabar alrededor De 500 canciones En una carrera De casi 50 años Chelo Silva Grabó sus últimos dos discos Todavía en la CBS Uno titulado Soy bohemia Y el último De puros boleros inolvidables Ya con su voz Aguardentosa Por los estragos Que el tequila Ya había hecho En su garganta La exitosa cantante Murió víctima de cáncer El 2 de abril De 1988 En Texas Cuando contaba Con solo 65 años de edad Sin que Casi nadie Le reconociera Hasta la fecha Su aporte Al feminismo Bien Si deseas saber más De alguna famosa O famoso Escribe en los comentarios Y si te parece interesante Este video Dale me gusta Compártelo Con tus amigos Y suscríbete A este canal Soy Marco Antonio Velázquez Hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!